¡Hola! ¿Cómo están? Yo llegando aquí con ustedes para darles más enseñanzas de las que tienen. ¿Saben qué? También yo aprendo de ustedes. Porque algunas me comentan que si pueden usar esa tela, si pueden usar la otra. Y para mí son enseñanzas porque me dan muchas, muchas ideas. Claro, todos aprendemos de todos en esta vida. ¿Qué te pudiera yo contar? ¿Algo hermoso? Ya se viene el verano. El verano es esa estación o ese tiempo de mucho calor que luego ya no sabe uno ni qué ponerse. Ni qué ponerse porque empiezas a dejar las blusas o los vestidos de telas gruesas para ponerte blusas o vestidos de telas muy hermosas, casi claras, a veces transparentes. Pero que todo esto nos conlleva a pensar que el ser humano siempre pasa por estos estadios. Estos estadios de primavera, verano, otoño y nuevamente el invierno. También así en nuestra vida debemos de tener esa alegría de vivir, de sentir, de amar, de aprender. Claro, porque todo conlleva para un crecimiento del ser humano. Ese crecimiento que a veces cuesta mucho trabajo y que el ser humano tal parece que va caminando hacia atrás. O tal parece que a veces va corriendo demasiado rápido. Yo te diría algo, tranquila, vamos tomando esta clase como un inicio a algo hermoso que está por llegar, que es el verano. Y que vamos a hacer algo muy bonito, muy fácil y con tela que te alegrarán la vida y el ojo y el alma. Así es que vamos a hacer un top de verano, la cosa más sencilla del mundo. Pero como lo vamos a hacer de tela delgada, te voy a enseñar a forrarlo. Claro que te voy a enseñar a forrarlo. Para que te salgas al jardín a tomar un helado, a tomar un té, un mate y luzcas tan bella como siempre así. Acuérdate, eres alumna de la casa de Rosina. Y estos consejos que te dan son como gotitas para el alma. Porque te las doy a ti, pero me sirven a mí. Y nos vamos a los materiales. Los materiales que vamos a necesitar para este top de verano o para lo que tú quieras usar, es 1,50 de tela muy delgadita, que sea casi transparente. 1,50 por 1,40 de ancho. Acuérdate, 1,50 por 1,40 de ancho. Igualmente vamos a necesitar forro para el mismo. En este caso, como la tela tiende más al blanco, le pusimos y le vamos a poner forro blanco. Unas tijeras, un plumín especial para tela, cinta, nuestro infallable molde, nuestros alfileres. Y nos vamos a la realización. Nuestra tela delgadita, de la que a ti te guste y de la que encuentres. La doblé a la mitad y nuevamente a la mitad, para que nos queden cuatro partes. Y nuestro molde, que es nuestra infallable camiseta, la vamos a poner a la mitad. Necesitamos que la playera tenga la sisa un poco escotada, porque los tops no van pegaditos, van un poquito sueltos, por aquello de que te entre muchísimo airecito. Así es que lo vamos a poner aquí y le vamos a dar centímetro y medio. No lo vamos a poner al borde, lo vamos a poner aquí. Calculamos. Aquí está, dos centímetros después del doblez. Y lo vamos a ponerle nuestros hermosos alfileres. Sobre todo porque esta tela se mueve un poquito y vamos sujetándola para que no nos cueste ningún trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Con nuestro lápiz de tela, o plumón de tela, vamos a empezar a marcar. Al nivel de cuello, le vamos a dar dos centímetros. Empezamos a marcar dos centímetros, dos centímetros. Acuérdate que este tipo de lápiz que estoy usando, con el calor de la plancha, se esfuma. Bien, ¿y qué le vamos a hacer en el hombro? Vamos igualmente a darle dos centímetros. Aquí está. Nuevamente aquí. Hasta encontrarnos con las otras marcas que habíamos puesto. ¿Qué vamos a hacer en la sisa? Nuevamente sacamos dos centímetros. Esta es la ventaja de este tipo de telas, que nos permite jugar, coser y que quede hermosa. Y vamos a bajar esta línea. También, utilizando los dos centímetros, hasta donde terminan las sisas. Si te fijas, ya está marcado lo que va a ser tu top. Y ahorita, ¿qué le vamos a hacer en la parte de abajo? Los top no van muy largos. Van un poquito, un poquito largos. Pero ya eso va a depender de cómo a ti te guste. Y le vamos a dar 10 centímetros al nivel donde termina la playera. Esto hace cuenta que estamos haciendo patrones en papel. Pero nosotros somos más listas, lo estamos haciendo en la tela. Aquí le ponemos los 10 centímetros. Pero le vamos a hacer un truquito. Vamos a pasar esta medida. Ya se me estaba enredando. Aquí está. La tomamos del centro. Del centro. No de donde dimos los dos centímetros. Del centro de donde marca nuestra playera. ¿Y qué vamos a hacer? Aquí nos marca del centro del hombro hacia abajo. Nos marca 64. Aquí está. Fíjate lo que va a hacer Rosina. La va a llevar, sin soltar el dedo, la va a llevar hacia un costado. Aquí está. 64. Y aquí está. Y aquí, de donde termina la sisa, hacia abajo, vamos a marcar la línea donde va a ser la línea de corte. ¿Quieres que te lo explique otra vez? A ver. Aquí está. Marcamos dos centímetros en el escote. Dos centímetros en el hombro. Sacamos un poquito, porque lleva costura. Entonces, le ponemos dos centímetros hasta terminar la sisa. Yo le puse diez centímetros después de donde terminó la playera. Lo llevé hasta el final. ¿Y qué voy a hacer? Del hombro de la playera, hacia abajo, me marcó 64 centímetros. Aquí está. Sin mover la cinta, le vamos a dar un giro para que solita la blusa o la tela nos dé esa amplitud que queremos para este hermoso toque. Ya que la tenemos, porque es una curvita, de donde terminó la sisa, hacia abajo, nuestra cinta, que también hace magia. Aquí ya nos marcó qué es lo que ocupamos para hacer y que no te quede pegado ese lindo toque. Y nos vamos a cortar. Aquí ya tenemos la parte delantera y la parte de la espalda. ¿Viste qué hermoso? Pues más hermoso se va a ver cuando le pongamos el forro. ¿Cómo lo vamos a poner? Ahorita te voy a enseñar. ¿Qué vamos a hacer con el forro? Yo en este caso lo puse blanco porque los tonos de la tela van más en blanco. Igualmente vamos a doblarlo a la mitad y nuevamente a la mitad. ¿Y qué vamos a usar de molde? Pues el que ya tenemos, ya sea de la parte de atrás o de enfrente, para cortar. Ese va a ser nuestro molde. Y lo vamos a poner con nuestros alfileres para que no se mueva. Eso sí, te doy una recomendación. Como va a ser esto forrado, tiene que ir exactamente igual que el molde que sacamos. Aquí está. Y nos vamos a cortar. Aquí ya tenemos cortado lo que es el forro y lo que es la parte de arriba, tu tela hermosa. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a coser con costura recta los hombros y su puntada de zigzag. De las dos partes, del forro y de la parte de la tela. Porque lo primero que vamos a hacer va a ser el cuello para que te quede hermoso. Así es que nos vamos a la máquina. Aquí ya está cosido el hombro y con su zigzag. Lo vamos a poner del lado derecho e igualmente la parte de la tela, la que es la bonita, diría yo. Y también vamos a coincidir las costuras de los hombros. Eso sí, tiene que coincidir perfectamente las costuras de los lados, o sea, de los hombros, para después pasarle una costura recta. Para empezar a formar lo que es el cuello. Porque como todo va a ir forrado, pues tiene que quedar muy bien. Así es que nos ayudamos con los alfileres, con los alfileres, haciendo coincidir costuras y lo pasamos a la máquina. Aquí ya tenemos pasada la costura recta, como te había explicado. Y le hice su zigzag. No estoy metiendo remalladora, porque no todas tienen remalladora. Entonces lo que estoy usando es un zigzag simple. ¿Qué vamos a hacer? Con nuestras tijeras y con mucho cuidado, vamos a hacerle unos piquetitos. Porque acuérdate, el cuello es curvo. Y esto nos va a permitir que no se doble, ni se haga como un churrito. Lo hacemos de un lado e igual del otro. Aquí ya tenemos nuestro cuello, que nos va a ayudar la plancha. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los costados? Vamos a unir nuestra hermosa tela por el revés e igual lo hacemos con la tela blanca. De un lado y del otro. Aquí la marcamos, la alineamos a que nos quede muy parejita y vamos a pasarle una costura recta. Ya terminamos de coser costuras de costado, cuello. Ahora nos queda, ¿qué vamos a hacer con la sisa? La sisa, fíjate lo que vamos a hacer. Como ya lo tenemos todo cosido, entonces vamos a darle un dobladillo hacia adentro, agarrando las dos telas. Le haces dobladillo al blanco y dobladillo al de flores, le prendes un alfiler, así todo alrededor y lo pasamos a la máquina. Así queda este top veraniego fresquísimo, que lo vas a lucir tú también con la tela que tú tengas. Pero aprendiste una técnica, el forrado de una blusa, aunque sea sencilla, que nosotros le llamamos top, porque se viene esa temporada preciosa que es el verano y te vas a hacer muchos. Así es que necesito que te suscribas. Acuérdate, también estoy en Facebook, La Casa de Rosina, y en YouTube, La Casa de Rosina. No se te olvide, dedito arriba, suscríbete y te voy a pedir una cosa. Compártelo, para que vean las linduras que hacemos en La Casa de Rosina. Nos vemos en la próxima.